Ojo al vídeo de hoy, androides, porque te traigo el que es, sin ninguna duda, el móvil con mejor relación batería-peso. Y eso que no es precisamente pequeño, aquí tenemos ni más ni menos que 6,2 pulgadas y una batería de las top de 4.000 mAh, que lo habitual en estos móviles es que vayan sobre los 190, algunos pasan los 200 gramos, pues mucho ojo porque este de aquí pesa ni más ni menos que 156 gramos. ¿What? Ahora te diré cuántas horas de pantalla se marca este móvil, sin embargo, lo primero es lo primero, seguro que estás pensando Edu Prodilla, ¿Qué teléfono es? Pues androides, este de aquí es el nuevo Alcatel 5V, un móvil que al no ser tan popular, sinceramente, no sabía muy bien qué esperarme. Y sin embargo, me ha sorprendido en muchos aspectos, no solo en la batería, sino también, por ejemplo, en la optimización del espacio. Y es que sí, el marco pequeño, el marco inferior es bastante pequeño, sin embargo, ya está diciendo que tenemos el marco superior integrado, la barra de notificaciones gracias al notch, el cual sí, desde aquí podemos activar o desactivar. Yo lo he estado llevando así, ya que lo convierte en más simétrico. Y el otro aspecto que me parece súper útil es que aquí al lado, en barra de navegación, por defecto viene con los botones en pantalla, lo habitual de todos los Androids, sin embargo, puedes venir aquí y, sobre todo, la interfaz de gestos es súper rápida, como, por ejemplo, en OnePlus podemos mantener un momento y ya estamos aquí dentro de la multitarea. Si lo hacemos desde uno de los dos laterales, tiramos para atrás y, si lo hacemos desde el centro, vamos directamente al home, lo cual es, hasta en cierto punto, sobre todo para ir al home, la multitarea no tanto, pero para ir al home es un gesto ultra rápido y que funciona muy fluido. En general, todo lo del diseño en sí está muy optimizado. La única cosa que no me ha cuadrado es que, por algún motivo, han decidido meter aquí el micro USB de toda la vida en vez del USB tipo C, cosa inexplicable. Sin embargo, por suerte, sí, aquí en la parte superior nos encontramos con el jack de auriculares, los botones están aquí al lado derecho con buena pulsación y la bandeja para las sims, la cual la tenemos aquí, ofrece tanto opción dual sim, dos nano sims, como una nano sim y expansión mediante tarjeta micro SD. La sensación en mano es buena y, sobre todo, muy ligera, es que cuando lo coges por primera vez te quedas en plan, what, no puede ser. Y es que, en realidad, en la parte trasera, aquí tenemos, como no puede ser de otra forma, de la moda, la doble cámara trasera de forma vertical y aquí el sensor de huellas, el cual cae perfectamente el dedo a nivel de velocidad está en la media. Hemos visto, sin ninguna duda, de mucho más instantáneo. Sin embargo, cumple su función correctamente. Vale decir que, al igual que otros Alcatel, incluso más baratos, también cuenta con desbloqueo facial. Sin embargo, acaba siendo más rápido y más eficaz hacer así y, en un momento, ya lo tienes desbloqueado. Este sí, un móvil de gama media. Digo ya su precio para que os ubiquéis. Vale 229 euros. Este es su precio en salida. Ya sabéis que todos los móviles, con el tiempo, van bajando de precio. Y para que te hagas una idea, en su caja, aparte del adaptador a la corriente y al cable, cosa que todos incorporan, incorpora también tanto una funda de plástico. Es bastante sencilla, en realidad, le añade aquí un toque de puntitos, el cual queda bastante bien. Pero, sobre todo, viene también con unos auriculares de regalo, los cuales son un poco más avanzados de los que hemos visto anteriormente. Y es que son in-ear con micrófono, lo cual se agradece. Y ahora paso a responder la pregunta que ha quedado en el aire, que es, ¿qué tal funciona en la vida real la batería de este Alcatel 5V? Pues, ojo, porque de forma estable, con un uso normal, se marca entre 7 horas y media y 8 horas. De forma bastante estable, además. No es que normal sean 5 y media y alguna vez haya hecho 8, sino, aunque le metas muchísima tralla con juegos muy potentes, va a aguantar como mínimo unas 6 horas, lo cual es una auténtica locura. Y la media real va a ser las 7 horas y 40, lo cual está muy bien. Y más, sobre todo, teniendo en cuenta lo ligero que es. Entramos de lleno en el apartado fotográfico y ya estarás viendo varios de los ejemplos de fotos que he estado tomando estos días. Y si empezamos con las traseras, la principal es de 12 megapíxeles y la secundaria es de 2 megapíxeles, la cual se encarga de aportar el modo retrato. ¿Cuál es mi conclusión respecto a estas cámaras? Pues que están en la media, dentro de esta gama media, valga la redundancia. Son en general fotografías que hace, no tanto, hace 3 años, estaban reservadas para la gama alta. Hoy, por suerte, ya nos encontramos esta calidad dentro de esta gama media. Y lo cierto es que, por ejemplo, durante el día ya estáis viendo que tanto a nivel de detalle como a nivel de iluminación general son fotografías que salen muy bien. Y además, también contamos en este móvil con el modo automático de inteligencia artificial, que lo que hace básicamente es un reconocimiento de escenas y en base a la tipología de escena que ha reconocido, aplica una preconfiguración u otra, haciendo por lo general que las imágenes resulten más atractivas. De noche, eso sí, como todos los dispositivos, le toca sufrir un poco y aquí ya sé que si hiciésemos zoom se nota la bajada de nitidez. Sin embargo, en cualquier caso, son todas ellas fotografías que son totalmente compartibles, un nivel de calidad más que aceptable. Y si nos centramos en el modo retrato, pues aquí tienes un par de ejemplos. Y sí, la cámara secundaria hace correctamente su función y consigue diferenciar la persona que está en primer plano versus el fondo. Incluso si haces algún gesto con la mano, te lo puede identificar correctamente. Y no nos olvidemos de la cámara frontal, la cual es de 8 megapíxeles y está a la par con las cámaras traseras. Durante el día podrás hacer selfies que están francamente bien. Incluso si haces zoom, 8 megapíxeles puede parecer no mucho, pero esos son muchos píxeles ahí dentro y te mantiene muy bien el nivel de detalle. De noche, como siempre, pues aquí sí que si haces zoom ya no habría la nitidez que tendríamos durante el día. Sin embargo, tanto para redes sociales o incluso para tomar fotografías de algún viaje, en general son unas cámaras que darían la talla. Turno de las pruebas de rendimiento, así que empezamos por aquí limpiando la memoria RAM y empezamos abriendo varias aplicaciones del sistema. Mientras os comento que su procesador es el MediaTek Helio P22, vamos por ejemplo con Google Play, el cual se trata de un octa-core que corre a 2 GHz. Vamos con algo también, bueno ya estamos con cosas de internet. Vamos por ejemplo con Twitter y aquí estamos y se trata de un procesador que tanto en rendimiento como en benchmarks está a la par con el Snapdragon 625 que tengo por aquí la captura de Antutu. Este es el resultado que ofrece sobre un poco más de 75.000 puntos similar al Snapdragon y lo cierto es que funciona similar a ese. Vamos por ejemplo con Bullet Force mismamente. Mientras os comento que es un procesador que no está fabricado en el tradicional de esta gama proceso de 14 nanómetros sino que está hecho en 12 nanómetros, más pequeñitos y más juntitos, lo que esto en general siempre hace más allá de la velocidad, sobre todo también que los consumos sean inferiores, así que hacemos un poco de zoom por aquí. Bueno, pues vamos por aquí a ver si nos encontramos algún enemigo por esta zona que creo que alguno debe haber y ya estáis viendo, vale decir que este Bullet Force... ¡Oh, ahí lo tenemos! ¡Mierda! ¡Hay dos! ¡Hay dos! ¡Fuck! Esto era muy imposible. Ahí, ahí está, ahí está. Vale, baja por los pelos. Pues ya estáis viendo, Androides, que todo lo que es andar, moverse y... Vale, hacemos transición hacia el Home 3.2.1, hago el gesto y ya estáis viendo que lo que es la animación en sí ha sido muy buena. Y vamos con más juegos potentes por aquí, como por ejemplo el caso de este Asphalt 8, un juego que ya conocéis bastante bien y a ver si la puedo pillar... Vale, no. ¡Fail! Pues ya estáis viendo, así es como funciona. Funciona de una forma más que correcta, teniendo en cuenta la gama de este dispositivo. Ya estáis viendo, a ver si podemos hacer aquí algún derribo. Ahí estamos. Y eso que el juego ya de por sí carga, vamos a sonido y visual, con calidad visual máxima alta, con nivel 4 de 4, es el máximo al que puede jugarse este juego, a nivel de efectos gráficos y demás. Y ya estáis viendo que se puede jugar a un frame rate perfecto y estable, lo cual está genial. Hacemos transición hacia el Home. Ya estáis viendo que todos estos efectos y estas animaciones, volvemos por ejemplo al mismo Asphalt 8, funcionan de una forma muy fluida y... Vale. ¡Hostia! Mira, eliminado. Joder, vale, lo que faltaba. Bueno, volvemos al Home y ya estáis viendo que a nivel de fluidez es muy bueno. Este móvil, por cierto, viene acompañado con 3 GB de memoria RAM y viene con 32 GB de memoria interna, que si bien son ampliables mediante tarjeta microSD, lo normal en este rango ya serían 64 GB. Más allá de esto, la experiencia ya estáis viendo que es bastante buena a nivel de fluidez. En cuanto al sistema operativo, esto es, vamos a acercar el teléfono, esto es Android 8.1, como no podría ser de otra forma. Android Oreo, el cual sí viene acompañado con la capa de personalización Joy 1 por parte de Alcatel, la cual ya hemos visto en otros Alcatels y al fin y al cabo sí que personaliza algunas aplicaciones del sistema, como por ejemplo la de ajustes o la de calculadora, que por aquí tenemos temas menores. Una cosa que me ha gustado mucho es que contamos aquí con radio FM incorporado, con lo cual sí puedes escuchar a radio directamente sin gastar datos. Hay que conectar efectivamente, como siempre, los auriculares que funcionan como antena. Sin embargo, una cosa que no me ha gustado tanto es que en el notch la parte derecha es perfecta, porque aparte de lo típico si tenemos algún dispositivo conectado por Bluetooth, NFC, el Wi-Fi, cobertura, incluso la batería en porcentaje, que no todos los notch en este lado lo permiten, este lado muy bien. Sin embargo, en el izquierdo, donde ya veis que tenemos la hora, a su lado veis que perfectamente cabrían como mínimo dos iconos de aplicaciones de las que nos mandan notificaciones, pues en vez de eso, cuando te notifican sale una bolita roja con un 1, 2, un 3, el número de aplicaciones que te están notificando, cuando si son 4, vale, porque no caben todas. Sin embargo, si son 1 o 2, perfectamente podría ver el propio icono de la notificación, con lo cual sé que espero que en futuras actualizaciones lo incorporen para que sea incluso mejor. Y vamos con su pantalla, y aquí nos encontramos un panel de 6,2 pulgadas en este formato 19-9, que en realidad, descontando el notch, nos quedaría aquí en el formato tradicional ya 18-9. ¿Cuál es la cosa más curiosa de este panel? Que de hecho yo hasta hace literalmente media hora no sabía, pues su resolución. Ya digo que yo cuando pruebo móviles que no conozco de primeras, intento pues no dejarme afectar por la tabla de especificaciones, la miro al final para review, y si no me he llegado a fijar en este dato, te juro que no me hubiese dado cuenta, este Android es un panel HD+, lo que significa 1500 píxeles por 720 píxeles, es decir, HD+, de toda la vida. Sin embargo, no lo parece ni de coña. Es un panel que, de hecho, espera, voy a hacer zoom. Así es como se ve de cerca, de hecho tiene una densidad de 270 píxeles por pulgada, lo cual es cercano a 300, que es donde se dice que está al límite, y efectivamente te puedo asegurar que esto, si lo vas a utilizar para realidad virtual, sí que deberías tenerlo en cuenta. Sin embargo, en el día a día te aseguro que no se pueden distinguir los píxeles. Y en realidad entiendo que este es otro de los factores que hace que, pues, al tener un menor consumo, la autonomía salga beneficiada, y más allá de esto, este es un panel IPS con los colores y características tradicionales de un panel de IPS en la media. Lo que sí que me ha gustado, por ejemplo, es tanto el brillo mínimo para la noche como el brillo máximo se puede llegar a leer correctamente en exteriores y con luz solar directa. Otro punto que se le da bastante bien a este móvil es la conectividad. Ya hemos visto que tiene radio FM algo poco visto, pero además, otra cosa poco vista en su rango de precio, es que contamos así con NFC. Y ahora sí, vamos con lo más interesante. Los 3 pros, los 3 contras y un poco de valoración en general de este Alcatel 5V. Empezamos con los 3 contras y el primero para mí es que cuenta con 32 GB de memoria interna, que ya lo estándar en este rango de precio son 64, aunque sí que es expandible mediante tarjeta microSD. El segundo contra, que han metido micro USB de toda la vida, en vez del USB tipo C, podrían haberlo metido perfectamente. Y finalmente el tercer contra, que espero que se solucione rápido, que podría hacerlo mediante software, es el detalle del icono de las notificaciones aquí en esta parte del notch, el cual por ahora simplemente aparece el número de notificaciones. Y pasando a sus 3 pros, el primero para mí es sin ninguna duda la batería, y es que es una gran batería y que ofrece un rendimiento muy por encima de la media. El segundo pro para mí es que este es un móvil en global súper optimizado, de cara, ya empezando relacionado con la batería, por el peso. Es de lo más ligero, más ligero que los que tienen 3000 por líneas generales, con 4000 mAh, optimizado a nivel de espacio, optimizado a nivel de gestos, optimizado a nivel de marcos, es un dispositivo que en este sentido está muy logrado. Y finalmente como tercer pro, podría poner aquí otras cosas, pongo un pack de cosas. Tenemos la conectividad NFC, microSD, radio FM, dual SIM, el jack de auriculares que tenemos por aquí, los accesorios extras en la caja, todo este conjunto de cosas. ¿Cuáles son pues mis conclusiones finales tras haber podido probar este nuevo Alcatel 5V? Pues a ver, primero de todo, este es un móvil sorprendentemente completo, y es que si tú pones en un papel todas las casillas de todas las características que puede tener un móvil, este siendo un gama media, realmente hace el tic en prácticamente todas ellas, incluso NFC, radio FM, que cada vez, sobre todo en estos rangos de precio, se ve menos. Y en realidad, a ver, su precio de 229 euros ya de por sí es bueno, como todos los móviles ya digo que van a ir bajando de precio, sin embargo, sí que es cierto de que este es un móvil que la experiencia de usuario que da, sobre todo, ojo, la interfaz por gestos, o sea, el uso de la navegación por gestos, parece que no, pero es un gran plus, y luego volver a otro móvil que no tiene esta opción, o que no está tan bien implementada, se nota bastante, un dispositivo por lo general bastante completo, y que me ha gustado, y que ya digo que, quien se lo compre, va a estar satisfecho con la compra, y es que es un dispositivo que cumple perfectamente. Así que, Androides, hasta aquí este vídeo, espero que te haya gustado, y como siempre ya sabes, suscríbete y activa la campanita, para no perderte ni la mejor tecnología, las mejores aplicaciones, y sí, los mejores juegos también para tu teléfono. ¡Hasta la próxima, Androides!